El Instituto de Procesos Sostenibles En esta línea lo que hacemos es desarrollar procesos biológicos para eliminar los principales contaminantes atmosféricos, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles como el tolueno, gases de efecto invernadero como el metano, compuestos oloríferos como el ácido sulfídrico, seguro que algunos de esos os suenan porque son causantes de algunos de los principales problemas medioambientales hoy en día como el calentamiento global y también causan importantes efectos nocivos sobre la salud humana. Como os digo, para eliminar estos contaminantes atmosféricos nosotros desarrollamos tecnologías biológicas, que son tecnologías de bajo coste y de bajo impacto medioambiental. ¿Cómo funcionan esas tecnologías biológicas? Bueno, pues lo primero que hacemos es aislar y crecer microorganismos, que son pequeños bichitos que lo que hacen es eliminar esos contaminantes porque los utilizan como fuentes de carbono o de energía, igual que nosotros los alimentos. Una vez que los tenemos aislados y crecidos, estos microorganismos los metemos dentro de bioreactores. En los bioreactores ajustamos las condiciones de temperatura, de humedad, de nutrientes, para que crezcan lo más a gusto posible y eliminen la mayor tranquilidad posible de estos contaminantes atmosféricos. Aquí, por ejemplo, tenemos un bioreactor en el que los microorganismos crecen en suspensión. A ellos les alimentamos metano y lo eliminan aquí dentro. Pero no solamente lo eliminan, sino que además utilizamos este segundo bioreactor para transformar el metano en un compuesto de alto valor añadido, un biopolímero, que son polímeros biológicos que sustituyen a los actuales plásticos. Es decir, a partir de un contaminante conseguimos producir un compuesto de valor añadido y sostenible. Venir, que os enseño alguno más. En estos otros bioreactores, que llamamos biofiltros, los microorganismos no crecen en suspensión, sino que crecen adheridos a unos empaques, unos rellenos, como son estos, por ejemplo, plásticos o de otros tipos. En este sistema, lo que alimentamos a los microorganismos es ácido sulfídrico, que es un compuesto que causa muchos problemas de malos olores en algunos tipos de industrias o en plantas de tratamiento de residuos, por ejemplo. ¿Queréis ver alguno más? Venid conmigo. En este laboratorio, desarrollamos procesos biológicos muy novedosos para tratar contaminantes de aire del interior. Pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, por lo que la calidad del aire que respiramos es muy importante. Estos son solo algunos ejemplos de toda la investigación que desarrollamos dentro del instituto. Como veis, es un mundo apasionante que nos permite adquirir conocimientos, desarrollar nuevos procesos y aplicarlos a mejorar nuestro día a día. ¿Os gustaría incorporaros a la carrera científica, como hemos hecho muchas de nosotras? ¡Animados! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!